Esto lo hago Homaches que defraudación Denme mi dinero Bueno mi racita, parceritos Hoy nos llegó una sorpresa, algo inesperado Algo que no, no, no lo esperaba No, no, no lo esperaba No se llegó a la casa Y yo que sé, esto es quien es ¿Usted está precioso? ¿Cin chino? ¿Esto no lo manda? Kelly Joana ¿Pero qué? ¿Pero qué coño está haciendo? Peinado ¿Pernado? ¿Pernado? ¿Para qué? Pernado Castilla Desde... ¿Florida? Florida ¿Pero es México? Es México Sí, pero debe vivir en Estados Unidos Sí, debe vivir en Estados Unidos Así que bueno machitos Sabemos qué es Así que pues vamos a abrir, a destapar esto Mira, mira, así venía Para mostrármelo a la gente Venía marcado cada uno Nico Pepa Pepa y Jimmy, parceritos ¿Es Jimmy Pepa? ¡Qué bueno! ¡Despacio! Bueno machitos, miren ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué? ¡Ahhh! 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 ¡Uy, parada! ¡No! 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 ¡Esperde que me mueras! ¡Qué es esto! ¿Qué es esto, muchachos? ¡Increíble! ¡Ahhh! 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 ¿Esa que es? ¡Sí! ¡Ahhh! ¡Ay miren! ¡Qué hermosas! ¡Qué hermosas! ¡Qué es eso! ¡Muy bien! ¡Monterey! ¡Ay yo yo yo! ¡Monterey! ¡Ah mira! ¡Muchas gracias parceras! ¡Muchas gracias! ¡Esta camisa espectacular! ¡Dios mío! ¡Señor Padre Santo Celestial! ¡Escitante! ¡Muchas gracias! ¡Qué hermoso! ¡Qué regalos! ¡Ahhh! ¡El peluche! ¡El estuche! ¡No! ¡No! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No! ¡Miren los DJs! ¡Wow! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡Miren! ¡Qué hermoso México! ¡Ay! ¡No jodas! ¡Miren! ¡El billete de 100! ¡El billete de 50! ¡Y el de 20! ¡Es muy hermoso! ¡Muchas gracias parceros! ¡Muchas gracias parceros! ¡Muchas gracias parceros! ¡Miren! ¡El mexicano atrapa! ¡Seduce tu corazón! ¡Y te da este tipo de detalles! ¡Es una persona que se tomó el tiempo! ¡Que se tomó su dinero! ¡Y el proceso de mandar algo desde tan lejos hasta aquí y hasta nuestro país Colombia! ¡Por esta razón! ¡Por esta razón! ¡Es que amamos reaccionar a México! ¡Por esta razón! ¡Es que le luchamos a México! ¡Y no estamos diciendo que ya no queremos Argentina, que ya no queremos a Perú, que ya no queremos a Ecuador, que ya no queremos a nuestra misma Colombia! También los amamos Cada vez que tenemos la oportunidad De reaccionar a algo Estos países lo hacemos Lo hacemos también con mucho amor Uno de los seguidores más fieles de nosotros son de Argentina Son de Argentina Y de Perú Y también de Ecuador Que son suscriptores que han sido muy fieles a nuestro canal Que nos han brindado tanto apoyo Y tanto amor a nosotros Pero los mexicanos Se pasan de verga wey, de verdad Y que Kelly Muchas gracias, te mandamos un abrazo Dios te bendiga Muchas gracias por ese regalo, de verdad que quedamos impresionados Quedamos fascinados Las camisas espectaculares Geniales Las máscaras Dios mío, mire esto, mire Es que es espectacular No podemos reaccionar Ahorita vamos a grabar así Vamos a grabar así Así que mi raza Muchas gracias, pueblo mexicano Esto es México Yo sé que hay gente mala en México En las redes sociales También hay mucho mexicano De pronto tóxico O algo así Pero mire, son más Son más los buenos Esto es lo que vale la pena Por eso México vale la pena Por personas como Kelly Por personas tan daivosas como ella Hermano Con ese corazón tan bonito Detallista Detallista Así que Y le conectamos con unos tacos Gracias México Gracias México Gracias México por querernos Por amarnos tanto Por apoyarnos tanto Por ilusionarnos De verdad que si con más velas Vamos a ir a México No le vamos a fallar No le vamos a fallar mexicanos Así que como siempre decimos Gracias Total Y como dice el mexicano Peluche En el estuche Bueno parceros Nos dimos cuenta de algo Ya estoy agarrado el video Y es que No fue solo Kelly Sino que también fue Iván Hernández El protagonista El protagonista Fue quien nos mandó el detalle Kelly fue como la persona Que lo envió Porque ella Es la novia Es la novia Es la novia Novia oficial Entonces parceros Muchas gracias Sabes que Ya te hemos agradecido Por todas Por todos los medios De verdad que Muy bacano Y nos impactaste De verdad Muy sorprendidos Y muy contentos Con todo Y las fotos que me pediste Yo te las mando mañana También ¿Sí? ¿Sí?